Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. ¿Para qué sirve el té de cúrcuma? La cúrcuma, conocida ya mundialmente, antiguamente se hablaba mal de la medicina natural, ¿verdad? Se decía que no, que eso era brujería, que eso no funciona, que eso no sirve, que no sé cuánto. Y hoy en día resulta ser que los hospitales más famosos del mundo, los médicos están comenzando a estudiar medicina natural porque se dan cuenta que sus pacientes vienen al consultorio. Les dicen, doctor, le cuento que vi un video del Dr. Landívar en YouTube. Tomé tal cosa y me curé, me curé de la artritis, me curé del lupus. Yo me río, yo me río cuando me cuentan los pacientes. Ay, la doctora Hadi que me curé del cáncer, que no sé cuánto, ya no queda más que sonreír y no decir nada, ¿verdad? Para no meterse en problemas. Pero la medicina natural sí funciona. Y la cúrcuma es una maravilla para que usted lo pueda utilizar siempre y cuando lo sepa usar. ¿Y para qué sirve? Si usted sabe para qué sirve, usted puede utilizarlo sin ningún problema. Si conoce usted sus contraindicaciones, si conoce usted cómo se usa o cómo no se usa, usted lo puede aprovechar. Así que like al video. Me río yo porque me acuerdo de los casos y digo yo, Dios mío, no puede ser que hayamos tenido tanta gente que se ha mejorado verdaderamente de cosas incurables, incurables, y que de repente están caminando, están, en fin, bueno. Un like al video, un gran saludo aquí a Selena Torres, a Carmelita, a Escobar, a Teoteo, a José María Marichal, Griselda Reyes, Leti Sánchez, Fauta Bernard, me saluda Juana Rodríguez, María Inés Maza, Jacqueline Vélez Díaz Chauca, me saluda Felipa San Juan, Marilena Troni Ramos, me saluda Jazmín Botella, un gran abrazo a Jazmín, un gran saludo a... Jazmín dice, quiero hablar con usted. Bueno, llame ahí abajo, marquesita, ahí usted va a encontrar el número de la secretaria, puede marcar una cita y yo hablo con usted cuando quiera, no hay problema. Aquí hasta California, Nueva York, Nueva Jersey, el Bronx, me saludan del Bronx, desde Florida, desde Perú, desde Canadá, me saludan desde México, de Pachuca, México, me saludan de Ecuador, de España, Pamela, me saluda desde Ecuador, Colombia, me saluda Luz, Venus, a todos ustedes, un gran abrazo y un gran saludo. Bien, ¿para qué sirve la cúrcuma? Bueno, mire, yo le voy a mostrar un problema de salud que mucha gente hoy en día tiene y es el primer beneficio de la cúrcuma. Resulta ser que hoy en día existe algo denominado intestino permeable y antiguamente era inaceptado eso de ahí, no, eso es una cosa nueva, eso no existe, hay que tener estudios, tenemos que ver bien si funciona, si no funciona, si es así. Bueno, resulta ser que el intestino, esta es la pared del intestino, es un redondito el intestino, ¿verdad? Y toda la pared del intestino, en la parte alargada del intestino, tiene algo que se llama en inglés tight junctions o uniones apretadas, vamos a decir en inglés, ¿verdad? Y esas uniones unen las células una con otra y hacen con que la comida no pase aquí, en estos lugares, no sé si están viendo el mouse ahí, la comida pasa por aquí en medio y cuando está sano el intestino no pasa la comida por aquí, no se mete a la sangre y después le crea a usted un problema de salud porque no digirió la comida, porque no tiene enzimas digestivas, porque no tiene probióticos para digerir los alimentos y la comida se mete a la sangre cuando hay una inflamación en el estómago. Han visto que cuando ustedes se golpean la mano, ¿verdad? Están golpeados en la mano, de repente se inflama, se hincha, la piel misma se vuelve roja y se hincha y usted ve como que hay unos poritos ahí. Lo mismo sucede en el intestino, igualito, lo mismo. Inflamación causa que se inflama el intestino, se hincha la panza de la persona y de repente vemos que esos tight junctions, o sea, las uniones apretadas que tenían que haber, pasa esto, se van abriendo, ¿verdad? Se van abriendo así, no sé si van viendo ahí en mi cámara, a ver. Se van abriendo, en vez de que esté apretadito, van abriendo. Y claro, la comida que está aquí arriba va pasando y de repente va entrando al organismo. Y comienzan los problemas de salud, hinchazón de estómago, problemas de barriga, problemas de riñones, porque claro, la comida que no ha sido bien digerida pasa a la sangre y obviamente a usted le causa un problema. Por eso es que yo digo que tiene que comer sano, porque cuando usted come basura, cuando usted come aceites, frituras, hamburguesas, colorantes, edulcorantes, enfrascados, enlatados, empaquetados y todos los hados por ahí, usted va a causar que haya un intestino permeable. Primer beneficio de la cúrcuma. Doctor, necesito algo para el intestino permeable. Bien, busque la cúrcuma. Resulta ser que la cúrcuma, dice, tiene una regulación en la barrera intestinal y su función. Por lo tanto, dice, aquí dice que hay una validación y hemos establecido de que la cúrcuma disminuye la liberación de bacterias y lipopolisacarios a la circulación. O sea, hace con que se disminuye esa inflamación, vuelva el intestino a desinflamarse y ayuda justamente a que pueda haber una mejor barrera intestinal y una negligente, despite, o sea, aunque haya una negligente absorción que cause enfermedades. Así que primer beneficio, desinflama. Es justamente lo que la cúrcuma hace. Es antiinflamatoria. Mejora la barrera intestinal. Ayuda a que usted digiera bien. Ayuda a que usted mejore. Y todo eso lo hace la cúrcuma o si quieren algo que ya verdaderamente... Ayer me llamó una paciente y me dice, doctor, le cuento que yo tomaba cúrcuma y no me hacía mucho efecto. Tomé el Curcule Health y me hizo un efecto bárbaro. ¿Por qué? Porque esta fórmula es un extracto del 95% de curcuminoides. O sea, se echa a la basura 95% de la raíz que usted conoce como cúrcuma y solamente se le saca el 5% de curcuminoides para que tenga un buen efecto. Entonces, tiene una mezcla que se potencia 2000%. Es 2000 veces más efectiva que lo que usted puede encontrar en un mercado. Like al video. Pregunta. Acá tengo una pregunta. Vamos, muy interesante el tema. Esto yo pensé que no... Recién hoy lo descubrí porque yo sabía que esto existía. Pero no lo había visto el estudio hasta que se lo acabo de mostrar a usted. Solo para usted. Así que like al video. Curmatanak. Doctor, ¿es verdad que la cúrcuma afecta el sueño? Sí, es verdad. Es verdad. La cúrcuma ayuda a que se produzca una sustancia antiinflamatoria en el cuerpo, que es el cortisol. Si usted toma cúrcuma por la tarde o por la noche, le va a costar dormir. Si usted toma por la mañana, va a mejorar su estado de ánimo y su reloj biológico. Porque por la mañana se produce el cortisol. Y si usted toma cúrcuma, se va a producir por la mañana. Y entonces usted va a tener ese pico de cortisol bueno durante la mañana y baja durante el día. Para que usted vaya a poder descansar bien todos los días como tiene que ser. Número dos, la cúrcuma ayuda a mejorar la circulación. Ay, doctor, no me mienta, por favor. Porque diga, sé usted que yo tengo problemas circulatorios. Y necesito algo que me ayude. Y si usted me dice que esto es bueno y me muestra en un estudio y le voy a creer. Bueno, le voy a mostrar un estudio para que me crea entonces. Dice, la cúrcuma como suplementación mejora, lea conmigo, mejora el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Es endo, por dentro, endotelio, todo lo que es el tejido interno de la vascularización. De las venas, de las varices, si quiere, de las arterias. Mejora el endotelio vascular. Y su función a una, a las personas adultas o de mediana edad, aumentando el óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico, doctor? Es lo que hace con que sus arterias se expandan o se achiquen y hagan con que usted pueda controlar bien su presión. Si usted tiene óxido nítrico, va a tener una buena producción o control de las arterias y las venas. Y por lo tanto, también puede mejorar la circulación. Doctor, por favor, necesito algo que me pueda ayudar para eso. Bueno, busque el vein flow y busque el oxi-elixir en cápsulas. Eso sí que le va a mejorar la circulación. El appleizer, no sé por qué me saltó eso. El appleizer, el oxi-elixir en cápsulas, aquí abajo, y el vein flow. Vein flow. Ah, mejor que eso, imposible. Like al video. Pregunta. Vamos acá. Vamos a la pregunta. Doctor, ¿cómo se prepara el té de cúrcuma? Ahora le voy a mostrar. Acá tengo una pregunta. Me dice, Elvira Salgado, doctor, ¿será posible que se puede, que afecte a las personas con problemas con gastritis? No, no. Dicen, alguna vez dijeron, que me dijeron, sí, doctor, cuando tomo cúrcuma es un poco duro en mi estómago. Bueno, sí, la verdad que debería arreglar primero el problema de la gastritis y después usted puede comer todo lo que quiera. No le va a afectar en absolutamente nada, ¿ok? Número, no, este número no. ¿Cómo se prepara el té de cúrcuma? De aquí a poquito vamos a continuar. El té de cúrcuma es básicamente agua y cúrcuma rallada. Nada más. Nada más. Y este videíto va a mostrar justamente lo que les acabo de mostrar. Ahí está un señor que agarra la cúrcuma, lo coloca en el agua, ve así, lo deja mezclar, lo deja hervir y ya. San se acabó, dice ahí, ¿verdad? Usted le va a colocar un poquito de miel si es que quiere. Lo va a colar. Ve, ahí está, ya preparado, ya está listo. Lo va a colar y lo va a tomar. Y ya estuvo. Sencillísimo como eso. Y todos los beneficios que le acabo de mencionar los va a tener para su salud. Así que muy, muy importante. Otro beneficio. Número, número cuatro, número cinco. La cúrcuma. Mucha gente la usa para esto, por cierto. Y tal vez algunos saben o no saben, no importa. Pero mucha gente lo usa para las inflamaciones articulares. Y sí funciona, sí sirve, es verdad. Doctor, no le creo. Aquí está el estudio, mire, para usted, mire. Eficacia y seguridad de tomar cúrcuma longa, cúrcuma, en extracto en el tratamiento de artritis. ¿Será que ayuda? Ayuda, ayuda, ayuda mucho. La cúrcuma y la cúrcuma longa en extracto pueden mejorar, improve en inglés, los síntomas y la inflamación en personas con artritis. Y esto es un estudio de 2,396 participantes con cinco diferentes tipos de artritis que fueron incluidos en este compendio. Está bueno, está muy bueno, está bueno. Like al video. Bien, vamos, acá última pregunta. Me dice, doctor, necesito algo para la artritis. Extra Flex, aquí. Y el Curcule Health, 2000% más efectivo de lo que usted pueda rayarse en casa. Lourdes Ticona. Doctor, ¿una embarazada puede tomarte de cúrcuma? Puede, puede. ¿Poco? Puede, no hay ningún problema. Lourdes Ticona. No, perdón. Morec Misa Manizales. Doctor, ¿será que se puede poner la piel amarilla? Se puede. Se puede poner la piel amarilla. La gente que abusa de la zanahoria se vuelve naranja. Aunque usted no lo crea, es verdad. Yo he visto gente que se vuelve naranja con la zanahoria. Y con la cúrcuma lo mismo. Se puede poner amarilla. Claro que sí se puede. ¿Por qué? Porque usted está comiendo un pigmento que va a terminar en la sangre y después va a terminar en la piel. Y si usted toma mucho tiempo, pues obviamente se va a acumular. Y si se acumula, usted va a estar amarillo. ¿Verdad? Como una casa pintada amarilla. Así igualito. Número cinco. Número seis. Doctor, resulta ser que yo tengo problemas de memoria. ¿Será que me ayuda la cúrcuma? Le ayuda la cúrcuma también. Puede ayudar a mejorar la memoria y el humor. Por muy importante la salud mental. Nosotros no nos damos cuenta, pero mucha gente hoy en día, sobre todo hoy en día, tiene problemas de la cabeza. De verdad se lo digo. Hay gente que se cree hoy en día elefante. O que se cree, qué sé yo. En fin. Ya para no ofender no voy a decir, ¿verdad? Pero que de repente despiertan un día y ya son, no sé, perro. O de repente gato. Hay gente que tiene problemas de salud mental y graves. Hay mucha gente. Hoy en día ya no se puede decir nada que le ofenda a la gente. Yo me acuerdo, en mi época de joven, sigo diciendo joven, pero en mi época de niño, había la chancleta. La chancleta y el cinturón. Y mi mamá me daba. Y a todos nuestros hermanos nos daba chancleta. Y nadie salió torcido. Todo el mundo salió trabajador, responsable, con familia, gente de bien, ¿verdad? Hoy en día no hay chancleta. Y parece que la gente ya queda más con problemas de la cabeza. Así que la cúrcuma tal vez pueda ayudar. Pregunta, última pregunta y nos vamos. Like al video. Vamos, like al video. Bien. Me dice, me dice aquí, me dice Alicia Montilla. Doctor, ¿es verdad que tumba el cabello? Es verdad cuando se toma mucho, muy seguido. Sube el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Debilita el cuero cabelludo. Debilita los folículos en la cabeza. Y se puede caer el cabello. Un like al video. Un gran cariño hasta el día de mañana si os quiere. Un gran abrazo. Y que Dios los bendiga.